En el municipio de Puerto Boyacá, un individuo identificado como Alexis Ramón Agudelo enfrenta medida de aseguramiento en un centro carcelario acusado de presunta violencia agravada contra su abuela de 65 años de edad. Los hechos investigados ocurrieron el 24 de agosto en el barrio Pueblo de este municipio, cuando Ramón Agudelo supuestamente ingresó a la vivienda de su abuela amenazándola con un arma blanca y además le habría agredido física y verbalmente para exigirle dinero. La víctima ya había denunciado previamente a Ramón Agudelo por agresiones constantes. Sin embargo, el 24 de agosto la situación escaló al punto en que la policía lo capturó en flagrancia. La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación contra el asegurado, quien hasta el momento no ha aceptado los cargos en su contra.